no este es un horno bueno no sé si realmente sea un horno o sea un si debe ser un horno pero bueno le voy a poner la marca y voy a poner algunos componentes este es este caliente a través de unas resistencias no utiliza magnetron ahí está la marca mero le voy a enseñar por ahí algunos componentes para que vean primero vamos a abrir aquí el compartimento ver para que lo vean vean ahí está ahí están sus sustancias me lleva una y dos abajo y dos arriba ahí están vean ahí está se ven muy bien pero a la hora de repararlo pues yo no encuentro cómo repararlo tengo dos ahí está miren sus funciones ahí está el piloto de power vamos a poner allí algún modelo de este horno para que sirva como datos por si se quema alguna resistencia o algo ahí está miren les voy a poner el modelo esto ya no trae diagrama como los otros hornos que usan magnetron aquellos trae un diagrama ahí de los y la posición de los switch y todo eso este ya no es que no le pusieron eso solamente luego poner ahí los datos miren del consumo de voltaje y esas cosas ahí está pero aquí trae otra cosa no sé qué es esto igual el consumo del voltaje bueno yo esperaba que trajeron diagrama así como los los hornos de que usan magnetron pero este no tiene trinada y si se requiere porque está un poquito difícil de entenderle y al menos yo no le he no le he podido encontrar su fallo pues se ve muy bien este horno se ve muy bien se ve que si ha de ser buenos bien bueno ahora les voy a poner la parte interna tengo otro desarmado ahí que no puedo reparar y les voy a poner ahí los valores la resistencia de algunas piezas para que le sirva ahí de datos por si se quema alguna resistencia o algo ahí está miren es un problema esto no crean que está fácil por ejemplo ese switch de arriba esto lleva varias conexiones llevan dos cuatro como seis o mínimo cuatro pues bueno ahí está ya un vecino me puso música por ahí ya voy a cancelar el vídeo ya no puedo continuar con el vídeo ya me pusieron música pero bueno ahí está miren este es el por ahí la placa para que vean por ahí los componentes esta es la placa del horno entonces ya no puedo continuar con el vídeo me han puesto por ahí y música y ustedes saben qué pues por ahí no nos permiten los vídeos con música pero bueno ahí está miren para que si por ahí por algún motivo o alguna razón se le llega una descarga y se quema una resistencia bueno ahí está miren ahí están los valores de las resistencias para que las reemplacen bueno pues ahí está ahora voy a poner ahí la parte de abajo de la de la placa a ver qué tiene ahí abajo bueno ahí está tiene un circuito por ahí le voy a poner el número de circuito en la descripción porque ya no puedo ponerle ya me pusieron música en el allí los vecinos y bueno ahí está esto es todo